Así es Joaquín, aquí estamos. Estamos con el director, con Alfonso Maribona. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y como tú decías Joaquín, inician hoy este ciclo de 10 conciertos a las 8 de la tarde. Cuéntanos un poquito cómo va a ser. Pues nada, este ciclo de conciertos, de 10 conciertos en julio, lo hacemos en dos ciclos. El ciclo de conciertos en la ciudad, que empezamos mañana en el anfitrano de la Rambla y que después son cuatro conciertos en la Plaza de la Constitución, la Plaza Vieja. Y el otro ciclo de conciertos en los barrios, que iniciamos hoy aquí en el Parque Nicolás Almerón, que el siguiente va a ser en el barrio Cruz de Caravaca. Después vamos a La Cañada, luego a Costa Cabana. Y el último es en, a ver si me acuerdo, el último concierto del ciclo de barrios de julio. Pues no me acuerdo. Bueno, ¿qué días van a ser? Pues van a ser miércoles, jueves, miércoles, jueves, miércoles, jueves, las cinco semanas. ¿Cómo habéis preparado este concierto? Imagino que con dificultades. Me comentabas antes fuera de cámara que es muy difícil dirigir con la mascarilla. Sí, sí, porque dirigir es una actividad muy física y entonces, bueno, pues estar respirando con la mascarilla que te lo dices es muy complicado. Es muy complicado, es muy complicado. Hemos preparado, bueno, durante el confinamiento hemos estado haciendo unos, una serie, un ciclo de conciertos que hemos llamado potencias virtuales. Hemos juntado con el equipo de la banda, con Francisco López, que nos ha dedicado a los conciertos, con el Logic Pro y con el Final Cut. Hemos hecho un montón de apariciones, de conciertos virtuales. Y hoy, ya que sea la cierta, hacemos una presentación de todos esos temas en directo. Además, hoy es el primer día que os juntáis la banda entera, porque habéis hecho conciertos pequeñitos, ¿no? Comparte. Sí, sí, como preámbulo a esta aparición en los escenarios, para seguir todas las precauciones, hemos empezado con pequeños grupos de cámara, que ha sido la primera presentación. Y hoy es nuestro primer concierto de la banda Tuti, al completo. Estoy intentando acordarme del último concierto en los barrios. No te preocupes, me hablabas de las precauciones, vosotros tenéis un montón de precauciones, pero la gente que venga a veros, ¿qué precauciones tiene que tomar? Todos, por las precauciones, la gente que venga a veros, que ellos tienen que saber las precauciones que tienen que tomar. Porque yo tengo que preocuparme mucho de todas las precauciones que tomamos todos los músicos de la banda. Pero bueno, está todo súper bien organizado, todas las sillas están en su distancia, todas las medidas higiénicas y sanitarias están absolutamente controladas, tanto desde este podio hacia allá, como desde el podio hacia el público. ¿Qué esperas de este primer concierto? Pues nada, espero que, ojalá se anime mucha gente a venir y espero que seguramente va a ser un éxito porque el programa es muy, muy atractivo y es poner en directo todo lo que hemos estado haciendo durante el confinamiento en este tipo de conciertos virtuales. Pues muchísimas gracias. Pues a ver, sí. Joaquín, pues estas son las palabras del director de la banda municipal de Almería. Y a las 8 empieza el primer concierto con la banda al completo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!